... Ellas hacen que la oficina funcione y funcione bien. En sus manos está sacar copias, contestar el teléfono, redaptar memorandos y hasta ser confidente del jefe. Pues yo creo que ya ahorita a estas alturas las secretarias son imprescindibles, porque más que secretarias, ya forman parte de tu vida, ¿no? Son, aparte de que son colaboradoras directas, creo que son, llegas a tener una gran amistad con ellas. He trabajado con, pues, con algunos titulares y la verdad hemos sido más que ser la simple empleada. Pues sí, hemos llegado a ser amigos inclusive, ¿no? Nos han dado la oportunidad de involucrarnos un poco en lo personal y... Ok, ok. Con 20 años de trayectoria en oficinas, Tere relata cómo fueron sus inicios y cómo es ahora su desempeño. Yo inicié con, hace 20 años, inicié con máquinas mecánicas, duras, inclusive. De ahí fue perfeccionándose la máquina automática. Y pues la computadora y la verdad he aprendido a base de moverle a la máquina, ¿no? He aprendido solo. A diferencia de hace dos décadas, ahora las secretarias desempeñan mucho más funciones que antes. Ahora se capacitan a la par de la modernidad para mantenerse bien actualizadas, aunque hay algunas como Tere que todavía prefieren la taquigrafía cuando toman dictado. ¿Qué es su solicitud? Como dicen, no son como las de antes. Inclusive, pues yo digo que deben de desempeñar muy bien su papel, ser muy eficientes, leal, sobre todo al jefe. Ser agradecidas, inclusive en algún momento, y yo creo que esa es la base más que todo. Tanto para lo administrativo como para el seguimiento de tus asuntos. Es tu recordatorio, es tu agenda y todo, o sea, forma parte ya de tu trabajo, de tus herramientas de trabajo. En el país existen 800 mil mujeres que se desempeñan como secretarias, y aunque tienen su día para festejar, más importante que un regalo es que su labor sea reconocida todos los días. Con imágenes de Ramón Ballesteros, Noticias Telemat, Ariel Barajas. Con imágenes de Ramón Ballesteros, Noticias Telemat, Ariel Barajas. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!